Profe, hace rato que no nos cuenta de sus clases de piano ni de su lectura actual. Ah, no, pues secreto. La verdad es que el piano va bien, la verdad, va bien. Voy avanzando y creo que he estado mejorando mi lectura de partituras. Pero lo que pasa es que, no, mira, hay cosas que yo, una de las lecciones que, ya esto se los puedo contar como algo personal, algo muy personal, muy excesivamente personal, no es tan la cagada, pero son procesos mentales que uno saca conclusiones y los adopta como dogma en su vida, un poco como aprender de las etapas de la vida, ¿cachai? Creo que en un momento de mi carrera de streamer, de mi momento de ser streamer, creo que compartí mucho, mucho de mí, mucho de lo que yo hacía y creo que en ese afán de compartir, compartí muchas cosas que de repente no estaban completas, no estaban conclusas o de repente cosas que no querría compartir, de repente es como un oversharing, como compartir mucho. Y eso está bien porque uno significa que se encuentra cómodo en la situación, se encuentra cómodo haciendo muchas cosas. El problema no es la mala intención de las personas, porque por suerte yo he crecido de manera súper sana en redes. No tiene que ver con la vulnerabilidad que puedas representar como el abrirte en internet y que existan registros de tu vida, de lo que hablas, de lo que sea. Hay ciertos aspectos de mi vida que son... Que no todo... Porque, claro, o sea, por ejemplo, cuando tú hablas en streaming y no tenías tema o se te acaba el tiempo, porque la actividad del streaming es una actividad que demanda mucho de tu vida. O sea, yo creo que una persona que streamea es una persona muy ingeniosa o que tiene mucho que contar. Y si son las dos, es como maravilla. O sea, tu oficio es como ser streamer. Pero independiente de lo mucho que tú tengas que contar o compartir o de repente del ingenio que tengáis como para presentar cosas que sean como innovadoras o que sean entretenidas de ver, se acaba, se acaba, se acaba en algún momento. Todo tiene... Nadie puede entretener a un público infinitamente. Imagínate si Felipe Abello tuviera que entretener a un público todos los días, solo. De los seis días a la semana. Solo, güey. Onda, tres horas todos los días. ¿Lo lograría? Yo creo que no, ¿cachai? A no ser de que pudiéramos verlo en esa acción. Imagínate el Christian o el Dylan, ¿cachai? Todos los chiquillos tienen que... O toda la gente que streamea tiene que plantearse entretener a un público durante un cierto periodo de tiempo. Por eso de repente creo que los streamers entran en una etapa así como voy a hacer la guay que quiera. Porque claro, porque no se sienten con la intención de querer entretener. No están con la energía, ¿cachai? Pero creo que para evitar ese burnout, como de cansarse, lo que yo he encontrado, que es buena fórmula, es tener una vida fuera del streaming, ¿cachai? Que no todo lo que te pase sea tema de streaming, por ejemplo. Entonces, claro, entonces por ejemplo hay cosas que yo me reservo para mí. Hay cosas que yo les comparto, pero hay otras muchas cosas que yo las hago para mí. Porque si yo las hago con la intención de compartirlas, se convierten en productivas. Y las cosas al ser productivas no son divertidas. No siempre. Creo que la productividad tiene una entretención especial, sobre todo cuando generas ingresos, por ejemplo. Pero no es lo mismo hacer las cosas para entretenerte que para entretener a alguien. No es lo mismo hacer las cosas para ti que hacerlas para producir. No es lo mismo. Entonces, separo mi vida. Separo mis vivencias personales. Separo mis conversaciones. Separo mis secretos, mi intimidad. Separo varias cosas, pero no con el afán de mantenerlo dentro y mantener como una doble vida. Sino porque muchas veces estas cosas personales o estas conclusiones que uno saca de distintas vivencias que podáis tener son la gasolina que te permite o son el motor, o sea, son el combustible de tu creatividad. Son el combustible de tu buena onda, de tu risa, de tu presencia, de la capacidad de estar presente y conectado con la gente y leyendo el chat y hablando. Creo que eso es muy importante. No todos los aspectos de tu vida tienen que ser contenido. Porque creo que el gran problema se presenta cuando toda tu vida se convierte en hacer contenido. Y claro, o sea, obviamente tiene un costo, pero yo conozco mucha gente en el medio que en su vida normal no hacen nada. O sea, no quiero criticar, pero después, claro, crean en estos procesos de burnout donde se cansan, donde están agobiados y de repente tú le decís pero mi guacho, ¿usted qué hace? No, haces deporte, aprovecháis de salir, a tomarte un heladito, a comerte algo, aprovecháis de planificar un viaje, aprender un hobby. Creo que uno tiene que... Uno es como una plantita. Una plantita y tenés que tratarte bien. ¿Cachai? Tenés que alimentarte bien, tenés que forzar tu creatividad, tenés que intentar crecer en otras direcciones. Eso es, la verdad... Eso es, la verdad, mi tema, ¿cachai? Creo que mientras tú tengáis eso muy claro, yo creo que vais de pana. Onda, vais surfeando la vida de pana. Y no se aplica solamente al streaming, se aplica a todo. Entonces, claro, de repente me preguntan cómo... Todo esto a raíz de la pregunta de cómo voy con el piano. Y para mí es una cuestión muy personal. Onda, yo me lo guardo para mí. Pero sí les puedo comentar que desde hace tres semanas que algo me hizo clic en la cabeza. Así como... Algo me hizo clic en la cabeza. Y sentí una necesidad de tocar. De practicar. De buscar partituras. Y de leerlas. E intentar sacarlas. Y en mis clases, conversar con mi profe. Y que me ayude, ¿cachai? A tratar de llegar. Y ahora estoy en un proceso en donde... Ya estoy leyendo. Partituras simples, pero estoy leyendo. Y me puedo autoeducar hasta cierto punto. Todavía tengo un límite en mi autoeducación, ¿cachai? Pero puedo ensayar media hora o una hora de piano yo mismo. Yo mismo con mis propios recursos. Y eso es algo que me ha traído mucha felicidad este par de semanas. Mucha, güey. Mucha. Entonces, claro, yo espero algún día si se da la oportunidad compartirles algo que haya aprendido ya viéndome. Pero la verdad es que me da un poco de nervios todavía. Y prefiero contarles simplemente de que está de pana. Está muy bacán. No pensé que me iba a ser tan feliz y estoy muy contento. Y el haber explorado el piano me hizo valorar quizá intentar otras cosas. Y ahora estoy intentando otra cosa. Y no he empezado, pero estoy muy contento porque ya está casi. Ya está casi. Así que, no sé. Estoy muy contento. Mi tiempo libre al menos trato de ocuparlo mucho. Ocuparlo en mí, la verdad. ¿Eso? ¿Unas del Minecraft? Oye, tengo las partituras. Mira, le estoy contando. Estoy tratando de sacar alguna del Hollow Knight. Estoy por ahí con algunas del Undertale. Tengo alguna del Final Fantasy IX. Y el del Minecraft creo que igual podría. No son tan difíciles en estricto rigor. Pero todavía estoy en el proceso en el cual estoy disociando las manos. Como que una mano pueda hacer un ritmo y la otra pueda hacer el otro. Y eso es toma tiempo. Es puro tiempo, 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 tiempo hasta que tu cerebro agarre la memoria muscular como para reconocerlo. Y da poquito, da poquito. Todavía me cuesta tocar con las dos manos. Pero al menos si me piden que toque una, una lo agudo o la melodía lo toco y el otro toco lo otro. Pero cuando son al mismo tiempo ya, es difícil. Me cuesta un poquito más. Tóqueme una, brofe. Te imaginas y el... El otro día me acordaba del temucano. Refunado el temucano.